Los Deportes en México en Serio La Liga MX se puso en acción este fin de semana con la fecha número 2 del Campeonato Clausura 2015. Aquí los resultados. Con un buen segundo tiempo, Atlas vino de atrás para derrotar 2 por 1 al Morelia que perdió fuerza en el segundo tiempo, enreñido y por momentos ríspido partido. Solo le bastó una jugada para hacer olvidar a la estrella celeste. José Junior Alemao se encontró con el gol a los 53 minutos y fue suficiente para vencer a Santos en el Estadio Azul. El delantero brasileño entró de cambio por Roque Santa Cruz, quien salió lesionado en el minuto 12. Los Diablos Rojos del Toluca dejaron atrás una racha de 7 partidos sin ganar en la Liga MX y lo hizo con goleada de 3 a 0 sobre Jaguares de Chiapas en el partido de la fecha 2. Guadalajara sufrió al final pero pudo sacar un importante triunfo en la lucha por el no de ascenso con un marcador de 2 a 0 sobre Pumas de la UNAM, un disputado partido que cerró la actividad del torneo Clausura 2015.